La competencia más importante del Muay Thai a nivel mundial es el Campeonato IFMA. Esta organización es la que lidera el movimiento de reconocimiento del Muay Thai a nivel Comité Olímpico Internacional. Todos los años se realiza este Campeonato Mundial en un país distinto. En el 2015 le tocó a Tailandia hacer sede y nosotros estuvimos presentes, ahí donde nos medimos con los mejores. El Campeonato Mundial IFMA es una competencia de pronóstico reservado. Es donde se enfrentan los mejores peleadores del mundo. Se pelea cada día conforme vayas ganando. Cada día se pelea como si fuera una final. Cada día es una clasificación. El que pierde, se va a su casa. 2014 fue la primera vez que participamos como delegación en un mundialismo. El torneo se realizó en Malasia. Una experiencia increíble donde logramos subirnos al podio en varias categorías. El objetivo del 2015 fue probarse nuevamente contra los mejores y ver hasta dónde se podía avanzar. Gracias al apoyo que el Instituto Peruano del Deporte le brinda a la Federación Peruana de Muay Thai, el equipo nacional pudo realizar una base de entrenamiento de tres meses en Tailandia. El lugar donde nació este arte marcial. La meca del deporte. Entrenar en Tailandia tiene algo especial. Es el lugar soñado para todo practicante. Es donde todo sucede. Hay peleas todos los días. Hay eventos todos los días. Las figuras del deporte están por todos lados. El estilo de vida de un verdadero peleador Thai está ahí. Es entrenar el Muay Thai en su estado más puro. En esta base de entrenamiento, la selección visitó tres de los mejores campamentos de Tailandia. La primera parada fue en el e-boxing en Bangkok, donde está Gae, uno de los mejores entrenadores del mundo. De estilo tradicional y muy exigente a la hora de la preparación. La segunda parada de la expedición fue a Sigmund Chai, un campamento tailandés tradicional. La tercera parada fue Sutai, en Phuket. Un campamento nuevo, liderado por un hermano de Costa Rica, Mauricio Calvo. Radicado hace algunos años en Tailandia, con gran experiencia entrenando y compitiendo en la meca. El campeonato mundialismo es una experiencia que no se compara a ninguna otra. En el 2015 participaron 124 países, más de 2.000 competidores, campeones de los mejores circuitos de todos los continentes, figuras que solo vemos en videos. Todos están ahí, dispuestos a todo, durante los 10 días que dura el mundial para coronar a los mejores. Cada día mismo está cargado de emociones. Es una montaña rusa de sensaciones. Cada día sales a la cancha con uno o varios peleadores y te entrentas a diversos países. Algunos que ni sabes dónde quedan. Cuando la guerra, conforme pasan los días, vas teniendo bajas. Algunos van quedándose fuera de carrera. Otros van avanzando. Hay días que ganas. Hay días que pierdes. Hay días que tienes de ambas y no sabes si estar triste o contento. Hay días que empiezan con alegría y terminan en tristeza. Hay días que empiezan tristes y terminan en alegría. Características que recalcar en los seleccionados son la entrega de Luna, la madurez de Miqueas, el coraje de Víctor, las lágrimas de Marco que no paraban hasta que sonaba la campana y se convertía en un monstruo que avanzaba ante todo. La contundencia de Valentina, la calidad de Gabriel. Sumados a la garra de María Paula para ganar una medalla de oro, valió cada segundo esfuerzo de todo el equipo. Muchas emociones, donde se derramaron sangre, sudor y lágrimas en cada uno de los días de competencia. El resultado de esta campaña, dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce para nuestros colores. Gracias al desempeño de los peleadores, el Perú ya es conocido en todo el mundo. Pueden no saber dónde estamos en el mapa, pero saben que donde hay un peruano encima del ring, va a haber pelea. Venimos haciendo un buen trabajo. Se está logrando crecer internacionalmente, hay figuras con proyección y una importante cantidad de nuevos talentos para confiar que el futuro será aún más exitoso. Este 2016, la cita es en Suecia y vamos con todo. El equipo se ha entrenado como nunca y el compromiso de los peleadores con la bandera es gigante. Cada año es un paso adelante, cada día es un escalón más. Ese es el objetivo de este grupo que defiende la camiseta con alma, corazón y vida. Hemos logrado bastante y queremos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!